Atención, por cada vídeo de esta serie que alcance las 100.000 reproducciones, sortearé una skin entre todos los suscriptores del canal. Si ves el vídeo hasta el final y le das likes, nos ayuda a todos a alcanzar el objetivo. Gracias. Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Fortnite, nuevo vídeo del canal. Vamos a jugar con Helen Ripley, con la de Alien, con Sigourney Weaver. ¿Helen? ¿Es Helen? Lo hubiese escrito con h, la verdad. Helen Ripley. Vale, volver. Vamos a darle a jugar, nuevas misiones, a ver qué es lo que tenemos pendiente. Registrar cofres, aún nos faltan 45. Golpeas puntos débiles, nos faltan 162 puntos débiles. Mejorar armas, que esta no sé por qué no la... Esto se arregla con un poquito de ciencia, no sé por qué no nos la cuenta. Vale, mejorar armas se referirá a lo de meterle a los arcos el efecto secundario, porque he mejorado muchas armas y no me las ha contado. Yo creo que igual se refiere a eso. Vale, estructuras de jugador, es verdad que esta no la he hecho todavía. Vale, recoger una lata de gasolina, que esa es muy fácil, y registrar un globo, que si me acuerdo igual hasta lo hago. Vale, vamos a ver John Wick y Sofía. Me mola mogollón. La de John Wick ya la tenía y la de Sofía me la compré. Esas skins están muy guapas, la verdad, que son muy chulas. Y los gestos y el envoltorio de las armas, que es el que utilizo ahora, que es así como aluminio y negro, que queda guapísimo en cualquier arma. Esto me parece muy cómico, ¿no? El fondo de pantalla este o la pantalla de carga del Ryu haciendo así y Chun-Li. Bueno, Chun-Li está en su línea, pero el de Ryu me parece cómico. Vale, vamos a golpear puntos débiles. Que estos no cuentan, pero bueno, nosotros lo golpeamos igualmente. No pasa nada. A ver, el autobús, bueno, pasa... Nos podemos ir hacia rincón o nos podemos ir hacia arenas. Yo creo que nos iríamos hacia arenas. Aquí podemos coger bastantes piezas o directamente nos podemos venir hacia una de las torres, que no sea esta porque es la que está yo creo que en peor zona. Me iría a esta torre de aquí. Sí, vamos a ir a esa torre, a la que está al lado de Feudo. Es una de las zonas donde menos estoy cayendo ahora, la verdad. No sé por qué, pero Feudo es una de las zonas donde menos estoy saltando. A 1.200 metros vamos a saltar. No voy a mirar ni dónde estamos. A 1.200 metros creo que es la manera más rápida de llegar a la torre. 1.300... Vale, 1.200. Saltamos, vamos directos. No voy a abrir el ala delta o voy a intentar no abrirlo. A no ser que vea que no llegamos, que entonces sí que lo abriré antes de tiempo. Pero yo creo que en la posición que hemos cogido vamos a llegar bastante bien. Creo, ¿eh? Bueno, 600 metros. 500 metros. Lo vamos a abrir porque me parece a mí que no vamos a llegar por altura. O sea, sí que vamos a llegar a la zona, pero no íbamos a llegar por altura. Entonces yo lo voy a abrir antes de tiempo. Mirad, esta es la nave espacial. Cuando le dais al botón de disparar hace ese gesto, para quien no lo supiera. Si le dais al de disparar se cierra todo y si le dais al de apuntar no hace nada. Con el de disparar se cierra y se abre. Vale. Vale, tenemos ya dos arcos, tenemos munición, tenemos de todo un poco. Tenemos a la asesina por ahí debajo. Pues claro, a arcos no me enfrento a ella. No, no me voy a enfrentar a ella. Me voy a ir por el otro lado. Me voy a ir a esa casa de ahí a ver que nos encontramos en la casa. Voy a intentar... ¡Estamos en zona! Lo cual me parece genial porque encima, mirad, teníamos minis. Nos tomamos las minis, nos tomamos el big pot, nos ponemos full. Nos vamos a subir arriba por el... No, todavía no. He ido a coger en la escopeta antes de tomarme el big pot. Ansioso, que eres un ansioso. Vale, tenemos seis granadas y tenemos dos arcos. Arcos podemos prescindir de uno. Por ejemplo, para tener un subfusil. Que el subfusil nos viene muy bien. Porque estoy oyendo disparos y no me molaría encontrarme con nadie, la verdad. Vale, vamos muy bien de... De loot. Para poder craftear... No, aquí no, quiero ver el mapa. ¿Dónde estamos? Deberíamos de venirnos hacia aquí. Pues nada, vamos a hacerlo. Estamos a 600 metros. Lo tengo que hacer lo más exterior posible. Para no encontrarme con la asesina de la torre. Porque no me apetece que me reviente. Nosotros vamos a ir viniendo por aquí. Vamos hacia esa zona. Porque ahí es donde está la gasolinera. Y al lado de la gasolinera el NPC que nos vende las piezas mecánicas. Mirad la gasolinera. Donde he hecho yo la marca, tenemos un NPC que nos vende piezas mecánicas para mejorar arcos. Y nos interesa mucho mejorar el arco y meterle las granadas explosivas. La verdad. Básicamente lo estoy haciendo por eso. Porque quiero hacerme un arco explosivo de los que tiran... Eso. De los que explotan. Vamos. El veneno nos lo guardamos. Por si acaso. Por si conseguimos algún arco improvisado. Ya azul. Y le podemos meter el veneno. Y así ya hemos mejorado dos armas. Pues claro, pone mejorar. No pone fabricar. Yo me imagino que irán por aquí los tiros. Que no nos ha mejorado la misión todavía. Porque no se trata de fabricar. Se trata de mejorar. Entiendo por mejorar meter... A ver, ¿dónde es? Es aquí, claro. Es hacia donde yo he hecho la marca. No sé si por aquí hay otra gasolinera. Me parece que sí. ¿Qué manía tengo de correr? Claro, claro. Voy corriendo con él. Con el botón. Lógico. A ver, ¿dónde está la torre? La torre está aquí. Vale, si la torre está aquí. La gasolinera es esa. Es este sitio donde yo quiero ir. Vale, 300 metros. Estamos muy cerca. Luego nos volvemos a zona. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Si encontráramos otro arco lo podríamos fabricar y hacerlo con granadas de choque. A ver, también es buscarlo. Igual... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a coger este coche. Vamos a coger este coche. Vamos a coger este coche. Para mejorarlo porque tenemos piezas. Y para meterle las granadas de choque. Vamos a coger. Vamos a coger este coche. Vamos a coger este coche. Vamos a coger este coche. Otra cosa es que nos encontremos con gente. Entonces nos pueden hacer pupita. Hay gente porque lo estoy oyendo. Vamos a coger este coche. Vamos a coger este coche. No me quejo. No me quejo. Hemos hecho alguna kill. Vale. Voy a ver si la misión de mejorar armas ya me ha contado un arma. Le hemos dejado ahí cuatro piezas mecánicas de regalo para que se mejore lo que él quiera. Y le hemos dejado el arco. Vale. Mejorar. No me sube. No sé por qué no me sube. Mejora armas. ¿Por qué no sube? Esto se arregla con un poquito de ciencia. ¿Se referirá a que nos mejore las armas un NPC? En la siguiente lo voy a probar. Porque yo creo que no habla de fabricar. Claro. Habla de mejorar. Entonces va a ser que vayamos por ejemplo al señor muerte que es el que nos mejora las armas. Y que subamos dos niveles o mejoremos dos armas. Lo voy a probar en la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os molen los gameplays. Que sé que os molan porque me lo ponéis en los comentarios. Dejar un pedazo de like. Suscribiros si no estáis suscritos todavía. Y seguirme en las redes sociales que las tenéis en la descripción del vídeo. Para no perderos los sorteos de las skins. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!